bueno muy buenos días estimados estudiantes espero que tengan un excelente día y hago este pequeño vídeo esta pequeña parte es una introducción para explicarles lo que estamos trabajando con grado octavo y el trabajo que deben entregar mañana recuerden que estamos trabajando las figuras literarias en hace 15 días ustedes debieron haber visto este material de vídeo y la explicación haber analizado la explicación de cada una de las figuras literarias el día de ayer miércoles luego de ese análisis ustedes debían leer estos poemas si aquí están el poema número 1 de calderón obeso y el poema número 2 el amenazado de jorge luis borges ustedes tenía tenían que identificar cada una de las figuras literarias que se encontraba en ellas de eso se trata el vídeo que viene a continuación o la parte del vídeo a continuación donde en clase entre todos analizamos cuáles eran las figuras literarias que habían allí y el por qué entonces por favor vean con mucha atención lo que sigue este vídeo y de esta manera podrán hacer su trabajo sin ningún problema feliz día en esa parte yo encontré un retroecano porque el retroecano donde dice tal vez por su amado lente suspirá o tal vez ni se ni lo recuerda o sea que está diciendo una cosa pero después como que la niega espérate un minuto no si hay a una figura literaria pero no es el retroecano porque el retroecano es el de acá qué triste está la noche la noche qué triste está aquí nos había olvidado el retroecano yo sabía que me olvidaba este es un retroecano cuando yo digo un término y lo cambio por otro que triste está la noche la noche triste está invierto los términos si julian andrés valdés lo conocen se fue bueno ahora bien acá la que la compañera está diciendo que se repite al principio tal vez tal vez de la frase eso se llama cómo se llama anáfora esta es la famosa anáfora la o sobra pero está al principio el tal vez está al principio el tal vez cuando la misma palabra está al principio del verso se llama anáfora queda claro muchachos quién fue la que me dijo el el lo del retroecano para anotarla eche de rivián nicole victoria 8182 8 a 1 listo mija oye 8 a 2 está calladísimo qué pasa con 8 a 2 bueno me estaban diciendo también otra de por acá tal vez su zambo amado doliente suspirará me estás diciendo que era una antítesis dónde está la antítesis tal vez por su zambo amado doliente suspirará o tal vez ni me recuerda es una antítesis sí señora maravilloso tienes toda la razón cómo es tu nombre laura caro laura maravilloso de 8 a 1 8 a 2 8 a 1 8 a 1 muy bien sigamos acá o tal vez ni me recuerda llora llora vamos para el cuarto las hembras son como todo lo que esta tierra desgracia de como todo lo de esta tierra desgraciada con arte se saca el pez del mar del mar uy aquí hay varias profe donde profe donde dice las hembras son como todos los levántenme la manito levántenme la manito porque ya todos quieren hablar entonces doy permiso con la manito empezamos con tangarife luego valeria collazos vamos tangarife qué encontraste aquí hay uno muy sencillo las hembras son como todo lo que está en el momento que lo tengo en la punta de la lengua me parece que era una venga le ayudo eso era una nadiclosis no 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 era eso era una comparación exacto comparación o simil quien dijo comparación para ponerle José Miguel José Miguel Martínez de 8-2 apareció la representación de 8-2 que bueno Martínez aquí tiene un punto muy bien Tangarife es una comparación o simil en el siguiente lo de esta tierra desgraciada que es eso ya lo dijeron por allá arriba es una metáfora una que una metáfora prosopopeya 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 porque porque es que quien le dijo a la tierra que la tierra siente desgracia eso es una eso es una prosopopeya listo también funciona como metáfora pero es más una prosopopeya porque está dándole un sentimiento humano a la tierra hasta ahora no sabemos si la tierra sufre desgracia Laura Caro ¿tienes la palabra? profe no es que yo iba a decir era de las hembras son como todo lo de esta tierra desgraciada iba a decir que era una comparación de las de las mujeres con con la tierra eso era lo que iba a decir exacto es un simil ahí está tiene el como es un simil tienes toda la razón vamos con con arte se saca el pez de la mar del mar sigamos eso es una anadiclosis 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 porque es una anadiclosis porque se se repite porque está repitiendo venga repetir la última parte no es una anadiclosis es cuando esta última o sea del mar tiene un sonido parecido la primera del siguiente verso ejemplo del mar zarpar por decir algo si aquí empezara con zarpar o con esperar suena parecido al del mar entonces ahí si hay anadiclosis ¿queda claro? el que se repita del mar del mar no es una anadiclosis ¿vale? bueno voy a investigarlo porque creo que no tiene otro nombre que no lo recuerdo ahora vamos con la siguiente dice con el arte se ablanda el hierro se doma la mapaná con constantes firmes profesor 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 ¿quién es Antix? ¿quién es Antix? yo eh profesor 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 porque le está dando vida al hierro eh profesor sí no 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 momento para mí es un hipérbole el hierro se puede ablandar no es un sentimiento humano o sea ahí físicamente con el calor el hierro se ablanda profesor 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 una pregunta no puede ser aliteración aliteración ¿por qué aliteración? es un epiteto sí 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 no aliteración aliteración recuérdame que es la aliteración con arte se ablanda hierro se doma porque se repite arte hierro es aliteración chicos profesor porque repite uno o varios sonidos entonces está repitiendo arte y hierro eso es lo que repite entonces por eso es una aliteración eso es lo que me están diciendo ¿sí o no? sí señor valgámosla la valgo profesor señor lo escucho ¿quién fue el que me dijo lo de la aliteración? ¿Luis Fernando Naranjo o Alan Ledesma? no profesor yo ¿quién es yo? Milton Moreno 8-2 moreno bueno listo dime en la anterior estrofa donde dice el mar del mar eso es una epanadiplosis porque se está repitiendo al comienzo y al final del verso ¿las hembras y del mar del mar? no no profesor yo digo del mar del mar solo ese pedazo ¿no está correcto? anadiplosis no no es anadiplosis no epanadiplosis espérate epanadiplosis ah así se llama sí señora epanadiplosis cuando se repite el último verso ¿sí? perfecto excelente Luis Fernando Naranjo ¿tiene la manito levantada Luis Fernando? ¿qué va a cortar? donde dice del siguiente verso donde dice constantes firmes las penas no hay más no hay más es un asiento ah recuérdame la definición de asiento ah ya sí señor constantes y firmes sí tienes toda la razón están ¿qué están quitando con la coma? la I la I entonces cuando quitamos el conector se llama recuérdame el nombre asindentón ¿cierto? sí señor excelente mi hijo muy bien ¿cómo es tu nombre? profesor y abajo puede haber un polisindentón Luis Fernando Naranjo ¿de 8-1 o 8-2? de 8-1 bueno 8-1 dime dime el que me está hablando rápido que nos va a cortar profesor abajo puede haber un polisindentón polisindentón ¿en dónde? en la palabra no hay más no hay más no hay más no hay más un asindentón un asindentón porque polisindentón es cuando yo digo varias veces la conjunción ¿listo? chicos los felicito por favor tómenle fotico ¿sí? hay alguien levantándome la mano pero no creo que nos va a cortar que es Valeria Collazos cuéntame rapidito no profe yo ya participé de la epanamplosis bueno chicos por favor tómenle fotico para que vean todo lo que ustedes investigaron lo corrijan los que no lo tienen lo mejoren y hagan el resto del taller señores tenemos este poema ¿qué encontraron en los primeros dos versos? ¿alguna figura literaria para tener en cuenta? profe venga venga para que esto no nos va a volver una recocha aquí levánteme la manito virtual y entonces yo le digo que hable listo bueno señor cristian ¿qué encontró? todo lo que yo encontré fue metamora muros de su cárcel muros de su cárcel eso fue lo que yo encontré los de su cárcel pero los muros de su cárcel crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz sí miren ahí hay varias cosas sí puede ser una metáfora pero más que una metáfora tiene el cómo entonces si tiene el comparativo cómo es una metáfora o qué otro recurso es ¿quién se acuerda? cuando uso el comparativo deja de ser metáfora y se convierte en un qué símil en un símil muy bien Valencia no Valencia ya tiene un punto de participación Juan Camilo Valencia es no Cristian es que es ¿quién fue el chico que participó? ¿el primero que participó? ¿cómo es que se llama? profe Cristian Velasco 83 Velasco dime te escucho entonces yo yo creo que me quedó mal porque yo yo por todo el poema yo puse que era hiperbole porque ahí se exagera mucho el dolor sí pero porque yo leí se exagera mucho el dolor exacto o sea todo el poema es una hipérbole eso yo lo tengo claro pero entonces la pregunta del millón es la siguiente vamos a buscar uno por uno todos los que hay acá ¿listo? entonces Nicolás Rivera Arcila ¿qué más encontró en estos primeros? vamos con con calmamos con los tres primeros no profe por eso lo que yo le digo que es que porque yo no sabía yo puse por todo el texto que era hipérbole no 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 la idea es que en cada verso vamos a encontrar diferentes figuras literarias y ustedes y ustedes me deben desgruzar no me pueden poner por todo el texto una hipérbole no es que en todo el texto exagera una hipérbole no miremos más al fondo más analizado que encontramos ¿listo Nicolás? bueno por ejemplo es el amor tendré que ocultarme o que huir crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz ahí está el símil muy bien la hermosa máscara ha cambiado pero como siempre es la única aquí que hay en este segundo verso les está profe le están dando vida a la máscara ¿no? o sea lo que están haciendo es darle vida a la máscara como está fuerte y que le está interpretando ¿no? para eso es lo que interpreto yo no necesariamente cambiar una máscara es darle vida yo puedo cambiar una máscara puede ser una máscara doble paz ¿cierto? no necesariamente es darle vida si tú lo tomas como una personificación yo diría le faltó un poquito para hacer una personificación pero aquí hay una otra cosa miren el pero ¿qué significa el pero? dice la hermosa máscara ha cambiado pero como siempre es la única ¿cómo se llama esa figura literaria? 8.4 y 8.3 Estefan ¿ibas a hablar? nadie ha levantado la mano ¿cómo se llama cuando yo digo una cosa y después la niego? Nicolás Rivera Arcila ¿señor? Cristian David Velasco Profe Profe Contraste o Antítesis Contraste o Antítesis ¿Quién dijo Contraste o Antítesis? Yo Profe Nicolás Andrea García Nicolás Andrea García de 8.4 Muy bien Aquí la anoto Muy bien Ahí hay una antítesis Mírenlo La hermosa máscara ha cambiado Cambió la máscara pero como siempre es la única ¿Cómo va a cambiarse la única? Entonces ahí hay una antítesis ¿De qué me sirven? Ojo con esto Voy a leer todo esto a ver quién se pilla esta ¿De qué me servirán mis talismanes? El ejercicio de las letras la vagarudicción el aprendizaje de las palabras del áspero norte para cantar sus mares y sus espadas la serena amistad las galerías de la biblioteca las cosas comunes los hábitos el joven amor de mi madre hasta aquí Mírenlo bien escúchenlo el ejercicio el ejercicio de las letras la vagarudicción del aprendizaje de las palabras que usó el áspero norte para cantar sus mares y sus espadas la serena amistad las galerías de la biblioteca las cosas comunes ¿Qué hay ahí? ¿Quién sabe? ¿Quién se la pilló? les ayudo vamos a ver quién lo grita o quién levanta la mano ninguno profe ese no es aliteración señor Nicol ¿Cómo es que Nicol queda? ¿Andrea García? Nicol Andrea García sí señor eso es una literación ¿Por qué? porque está repitiendo muchas veces la S comunes biblioteca aprendizaje aquí la Z suena como S palabras usó áspero ¿Sí lo ven? serena amistad galerías entonces ahí erudicción aquí la C suena como S entonces hay un CCO y ese CCO se convierte en aliteración ¿Queda claro? si todas tuvieran R sería aliteración por la R aquí es una aliteración por la S ¿Queda claro eso muchachos? ¿Qué otra cosa encontraron ahí? ¿Qué más hay? Además de esa aliteración vea se la subrayo ah no puedo se las muestro María profe ¿no están están empezando todo el rato con la L y la L y la L y la L ¿no? la L también puede ser una aliteración por la L también ¿sí? la repetición de las 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 la puede ser ¿sí? le el pero aquí hay otra cosita ¿cómo es tu nombre? Nicolás ¿no? vamos a anotar aquí a Nicolás Nicolás Fernández ¿de qué grado? 8.3 Nicolás Fernández Muñoz Listo aquí hay otra cosa miren muy bien los signos de puntuación ¿de qué me servirán mis talismanes? el ejercicio de las letras la vaga de la lección el aprendizaje de las palabras el áspero norte el cantar sus mares y sus espadas la serena amistad las galerías de la biblioteca las cosas comunes los hábitos el joven amor de mi madre la sombra de mis muertos la noche temporal el sabor del sueño me cansé si yo voy a la regla ortográfica la regla ortográfica dice y creo que esto lo dije la vez pasada vamos a ver si Nicolás Rivera sabe lo que yo voy a decir entonces Cristian David Velasco no ninguno de los dos entonces bajémosle las manitos anáfora anáfora no es exactamente una anáfora no es exactamente una anáfora puede ser gradación gradación ¿por qué una gradación? cuéntame porque como está acomodado de una forma como las cosas que para él tienen más importancia porque siento que las últimas son como las más importantes bueno ahí sí la verdad habría que preguntarle al Borges porque yo la verdad no no la vería ahí ¿sí? pero podría ser una gradación anotémosla digamos que sí hay una gradación ahí muy bien ¿cómo es tu nombre? Ana María López Ana María López bueno sigamos entonces gradación está bien puede ser vamos con otro pero ahí hay uno más ¿se acuerdan que vimos cómo se llama cuando yo le quito las conjunciones? alguien que me acuerde asíndentón ¿no? aquí hay un asíndentón ¿por qué? porque según la regla ortográfica yo aquí debería tener una i al final y el sabor del sueño él puso una coma eso convierte esto en un asíndentón porque si no si no es una figura literaria estaría mal escrito ¿sí o no? ¿ustedes les enseñaron esa regla? siempre que usted hace una categorización con comas al finalizar la categorización tiene que poner la conjunción y ¿se le enseñaron o no le enseñaron? por ejemplo cuando usted dice Hugo, Paco y Luis cuando usted dice hoy en el horario de clase tengo español matemáticas francés y sociales siempre que usted hace una citación o una contabilización con comas como lo está haciendo aquí al final tiene que ir la i el señor puso la i alguien que me diga ¿se me fue el sonido? ¿estoy hablando solo? no no entonces eso vuelve toda esta citación en un asíndentón porque falta la i ¿queda claro eso muchachos? ¿si estamos entendiendo? bueno sigamos ¿qué más encontraron abajo? estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo uy esa está bella estar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo antes si no es profe antítesis ¿quién lo dijo? yo profe Nicolás Fernández Muñoz porque se está se está contradiciendo ahí ¿no? sí señor se está contradiciendo es una antítesis profe dime si no es que hay un 983 Juan Diego Ruez él está diciendo que él está desde la 95 intentando ingresar y que usted no lo ha dejado ingresar ya ya lo dejé ingresar es que llegó como tardecito bueno sigamos ok quién más venga esa es otra cosa no me escriban al chat porque yo aquí no puedo ver el chat del whatsapp entonces escríbanle cuando usted yo no lo deje entrar y usted necesita entrar a la clase escríbale un compañero para que me digan por acá y yo lo dejo ingresar ¿listo? bueno sigamos aquí ya el cántaro se quiebra sobre la fuente ya el hombre se levanta a la voz del ave ya se han oscurecido los que miran por la ventana que hay ahí ya el cántaro se quiebra sobre la fuente ya el hombre se levanta por la voz del ave ya se han oscurecido los que miran por la ventana tres personas me levantaron la mano Dios mío qué poco profe no es prosopopeya dice Valeria ¿dónde hay prosopopeya ahí? no o eso es viejito yo creo que es viejito vamos a ver qué dicen los que me levantaron la mano Cristian David Velasco profe no es metáfora metáfora porque una metáfora ya el cántaro se quiebra sobre la fuente eso pasa el cántaro se cae ya el hombre se levanta a la voz del ave eso también pasa ya se han oscurecido los que miran por la ventana y está haciendo una descripción yo no veo metáforas por allí pero la sombra no ha traído la paz pero venga centrémonos en el ya el ya el ya y el ya es eso Cristian David Velasco ¿quién más? o sea que sería ahí sería un asindentón ¿no? ¿no crees? asindentón no polisindentón porque está utilizando el conector ya varias veces polisindentón el contrario al asindentón asindentón es sin conector polisindentón es con muchos conectores ¿listo? ¿está claro muchachos? hipérbole por aquí me dice Gabriela que es una hipérbole ¿por qué es una hipérbole? a ver ayúdenle a Gabriela ¿por qué es una hipérbole jóvenes? ¿chicos me escuchan? sí profe lo escuchamos sí profe pero pues yo no le veo o sea la forma de hipérbole la verdad hipérbole yo todavía no le veo exageración levanta la voz vamos a ver si más adelante dice pero la sombra no ha traído la paz ese pero la sombra no ha traído la paz ¿qué es? una antítesis ¿no? ahí sí alguien me dijo que había prosopopeya aquí sí puede haber una prosopopeya ¿por qué? la sombra no ha traído la paz ¿las sombras son las que traen la paz o la paz es algo de los hombres? ¿qué dicen ustedes? los escucho vuelvo profe esa no es una hiper hiperbatón ¿por qué hiperbatón? vuelvo y pregunto la sombra la la paz ¿es de los hombres? o la paz la trae por ejemplo algo como la sombra una sombra puede dar tranquilidad pero puede dar paz o sea la paz ya es una cosa o es una concepción o es un sentimiento o una emoción más del hombre que de la naturaleza ¿sí o no? entonces ¿será o no será una personificación? ¿qué dicen ustedes? una personificación ¿cuál es una personificación? es una personificación muchas gracias yo tenía la duda pero ya ustedes me la aclararon es una personificación ¿qué más? el amor con sus mitologías con sus pequeñas magias inútiles hay una esquina por la que el amor vuelvo y repito el amor con sus mitologías profe me están sacando de la clase no sé no sé por qué la aplicación ah caramba no ni idea ahí sí no sé puede ser la conexión bueno en esta última ya estamos terminando porque ya nos está acabando el tiempo ¿ya cuánto tiempo nos queda? ¿usted ya le salió el contar? profe nos quedan cuatro minutos una pregunta dime ahorita el grupo nos sube este video y el otro sí señor sí señor sí señor bueno entonces vamos acabando la idea es que le tomen una fotito y lo corrijan de todos modos yo ahorita subo el video el amor con sus mitologías con sus pequeñas magias inútiles el amor es el que hace mitología o la hacen los hombres con sus pequeñas magias inútiles ahí está personificando al amor o no está personificando al amor pues está personificando profe sí lo está personificando pero no está pero no está pero no es una manera tan 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 fuerte pues yo diría lo contrario porque es que el que escribe la mitología o el que cuenta la mitología no es el amor ¿sí? el amor hace parte de lo que se cuenta de la mitología pero el amor no es una que una persona que escriba la mitología entonces en ese caso es una personificación fuerte ¿ya? hay una esquina en la que no me atrevo a pasar ya los ejércitos me cercan las hordas esta habitación es irreal ella no la ha visto el nombre de una mujer me delata me duele una mujer en todo el cuerpo uy esa última ¿qué es? el nombre de una mujer me delata me duele una mujer en todo el cuerpo ¿a uno le puede oler una mujer en el cuerpo? ¿profe? ¿es una figura de significado? no ¿cómo se llama la figura de significado? ¿profe? ¿es una personificación? no exactamente una metáfora ¿es una metáfora? ¿por qué? esta es una metáfora ¿por qué? ¿por qué? ¿qué se metió? o sea es una metáfora ¿por qué? porque está o sea hay una esquina por la que ¡epa, epa, epa! calma a los dos les doy el punto no me estresen pero explíquenme ¿por qué una metáfora? ¿profe? porque ahí dice hay una esquina por la que no me atrevo a pasar ya los ejércitos me cercan las bordas esta habitación es irreal ella no la ha visto el nombre de la mujer me delata me duele la mujer en todo el cuerpo o sea está dando a entender que la mujer ¿le causa qué cosa? ¿qué le causa perder a la mujer? dolor dolor tristeza entonces al decir que le duele la mujer en el cuerpo está diciendo que le causa tristeza ¿cierto? eso es una metáfora cuando yo quiero decir una cosa pero lo embellezco con una figura le duele el cuerpo me siento triste ¿queda claro por qué es una metáfora? sí señor ¿qué es una metáfora? Gracias.